Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo del Centro de Comando, Control y Cómputo, recuperaron un vehículo Ford K color negro con placas de circulación WPW-1102 que contaba con reporte de robo. La unidad fue detectada en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Centro a través de las cámaras del C4. Se inició el seguimiento del desplazamiento de la unidad por varios puntos de la ciudad capital. El aseguramiento se realizó a la altura de Bochito antes de la salida hacia Ixtacomitán, donde el conductor detuvo la marcha. Es interceptado y asegurado, puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, por el delito de robo equiparado de vehículo de motor, así como la unidad para el trámite correspondiente. Noticias TVT